Con motivo del 113 aniversario del nacimiento del mayor escritor de habla hispana del siglo XX, don Jorge Luis Borges Acevedo, escritor y poeta argentino, con motivo de este nuevo aniversario, la doctora Mercedes Falconi, escritora y directora de Borges Pensamiento, me ha encargado que haga una breve reflexión, no muy conocida, sobre Borges Hombre Democrático. Borges, pionero de la lucha democrática contra el populismo en América Latina. Para mí, la democracia es lucha de ideas, lucha por alcanzar libertades que necesariamente debemos ejercerlas, sin lesionar, al mismo tiempo, los derechos de otras personas. La democracia es la lucha por la justicia social. La democracia, como la caridad, debe empezar por casa, por uno mismo. La democracia es una lucha, no es la paz del que se aísla, no es la paz de los cementerios, no es la paz del palacio de cristal. En el tercer hombre, en la película El tercer hombre, Orson Welles, dice una frase reveladora. Durante 30 años, Italia tuvo guerra, terror, asesinatos, pero produjo a Miguel Ángel, a Leonardo, produjo el renacimiento. En Suiza tuvieron amor fraterno, 500 años de paz y democracia, que produjeron el reloj Cucú. Si Borges no se hubiese enfrentado, rigurosamente, con los libros, en una lucha como la de Don Quijote con los molinos de viento, si Borges no se hubiese enfrentado, como un soldado valeroso de la inteligencia, con todos los textos que leía, no hubiese aportado las luces que aportó claramente en beneficio de la democracia. Si alguien me pidiese que recomendase un solo texto para demostrar lo nefasto, lo peligroso que resulta el populismo en sus distintas versiones, yo no recomendaría el libro de un sociólogo. No recomendaría el libro de un economista, no recomendaría el libro de un politólogo, tampoco un panfleto, tampoco el texto de un expresidente democrático de cualquier lugar del mundo. Textos magníficos abundan, debidamente razonados, debidamente explicados. Yo, como expresión cabal, breve, rotunda, bella, del peligro que implica el populismo, el redentor, el iluminado, el salvador, que no cree en las soluciones, sino que cree en la redención que supuestamente el redentor representa, yo digo, recomendaría un texto que Borges lo escribió a los 35 años de edad, el atroz. El atroz, redentor, Lázaro Moré. No voy a dar el resumen del cuento. No tiene sentido, porque resumir ese cuento es como resumir un poema o resumir verbalmente una canción. Pero, categóricamente digo, lean ese texto sobre el atroz Redentor y van a comprobar cómo, a los 35 de edad, Borges ya era un lector aventajado. Que nos advertía sobre los peligros que viviría, que empezaba a vivir América Latina, este subcontinente que tanto nos duele, que tanto, al mismo tiempo, nos alegra y nos emociona. Borges, el mismo Borges, fue un pionero cuando leía los textos de Carlay. Carlay, Carlay es el historiador escocés que más que ningún otro rinde culto al héroe, al héroe solitario. Al César que no necesita ni siquiera cocinero para utilizar un verso de Bertolt Brecht. Borges, leyendo a Carlay y específicamente leyendo un texto sobre Cromwell, ese hombre que nació en 1599 y sirvió, en cierta forma, más que a Carlos I, a sí mismo. En ese texto sobre Cromwell, Borges hizo una anotación severísima en un prólogo. Carlay defiende, con razones de dictador sudamericano, la disolución del parlamento inglés por los mosqueteros de Cromwell. Miren, lo que estamos viviendo ahora en América Latina, la absorción de poderes por parte del Ejecutivo. Borges supo verlo antes que nadie. La teoría sobre el gran hombre, sobre Cromwell, Borges dijo que en el siglo XX se resumía, quizá en una sola palabra, el nazismo. Borges fue un pensador profundo, como ningún otro. Lamentablemente, no siempre se lo conoce en todo lo que escribió, porque se recuerda más al Borges travieso, al Borges juguetón, al Borges paradójico, que concedía entrevistas y se divertía con el entrevistador, bromeaba, jugaba con la realidad, a veces irresponsablemente. Borges es un pionero del pensamiento democrático. Este Borges, que se burló tantas veces de la democracia, poco antes de morir, dejó escrito el texto que voy a leer. Texto que revela, definitivamente, su posición. Yo escribí alguna vez que la democracia es un abuso de la estadística. Yo he recordado muchas veces aquel dictamen de Carlay que la definió como el caos provisto de urnas electorales. El 30 de octubre de 1983, la democracia argentina me ha refutado espléndidamente. Borges admite el triunfo de la realidad sobre la ficción. Gran lección del poeta argentino. Si la democracia no es la búsqueda de la justicia y de la libertad en forma simultánea, si no es eso, la democracia tendrá que irse a hacer gárgaras y a lavarse la boca. La advertencia de Borges es definitiva.